En la ciudad de la educativa y cultural Mario Aramburo Restrepo, se realizó el primer encuentro de egresados de la sección al suroeste. Este evento tuvo la asistencia de más de 60 invitados, los cuales tuvieron un reencuentro con la Alma Mater. Justamente la intención de este encuentro es conocer mejor a nuestros egresados, qué están haciendo, en dónde se encuentran, si están en la región, si están por el contrario en otras regiones o inclusive en otros lugares del país. Y la percepción realmente es que en la encuesta que hicimos previa para estar acá, encontramos que un 70% de nuestros egresados que se inscribieron están efectivamente laborando. Entonces eso nos da un muy buen número y una tranquilidad de que la universidad está haciendo una labor muy importante para el territorio. El programa se ha gestionado en articulación con las unidades académicas, así asegurándose de hacer llegar la invitación a la mayoría de egresados. Programas como comunicación, ciencias económicas, ingenierías agrarias, asistencia social, entre otras, participaron en este encuentro. Bueno, nosotros estamos muy tranquilos partiendo del hecho de la educación de alta calidad que les brindamos. Entonces, lo que hemos sabido por encuestas y demás llamadas que les hacemos a ellos, es que la mayoría están muy bien ubicados. Casi todos en cargos directivos, en cargos muy especiales y el desempeño que han tenido es 1A. Fue más como en plan desactualizarnos y desatrasarnos, pero desde lo personal. Llevamos entonces al otro ámbito más de carácter serio, a exponer ideas, a conversar de los propósitos que también tienen para materias en la región, qué le podemos aportar como egresados que ya tenemos como otra perspectiva, qué le hace falta a la UDA en cuanto a materias, qué podría ser más aportante en términos de región y desarrollo. Estos encuentros se habían realizado con anterioridad en otras zonas del país, como el Magdalena Medio y Urabá. Todo con la intención de rememorar el espíritu y la identidad de la Universidad de Antioquia. Como Universidad de Antioquia, en sus 220 años estamos muy orgullosos de estar en las montañas del suroeste antioqueño, especialmente acá en el municipio de Andes. Eduardo, encuentros hemos tenido, este es el tercero, tuvimos uno en el Magdalena Medio, en Puerto de Río, se tuvo otro en Urabá, en Apartado, este que es el tercero, en el suroeste antioqueño, y hay otro proyectado para el Bajo Cauca. Se espera que los egresados de la Universidad de Antioquia logren asistir a otros eventos a lo largo de estos meses, siempre manteniendo el espíritu de la alma mater. No, pues fundamentalmente es una alegría y un orgullo, y esperamos que efectivamente esto retribuya en la construcción de riqueza material y material del municipio de Andes. Eso es lo que fundamentalmente se espera en todos estos procesos de cierre de brechas y construcción de conocimiento que queda en el talento del suroeste antioqueño.